Hablas y usas los datos de tu móvil como si no hubiera un mañana, pues te interesa conocer el análisis realizado por Facua Consumidores en Acción a comienzos de diciembre sobre las ofertas con llamadas ilimitadas de 24 compañías de telecomunicaciones. En las ofertas que ofrecen a partir de 40 gigas, los precios más bajos del estudio de Facua son los de la compañía Senet, 14 euros mensuales por 40 gigas, 15 euros por 54 gigas y 21 euros por 100 gigas. A continuación los 20 euros al mes de Euskaltel y Telecable por 50 gigas y los 20 euros de Digi por 40 gigas. Además, Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo tienen ofertas con datos ilimitados. Destacan los 32 euros de Yoigo, a continuación los 32,99 euros de Vodafone, pero condicionada a que la velocidad se limite a 2 megabytes por segundo. A su máxima velocidad 5G, la misma compañía cobra 47,99 euros. Movistar cobra 39,95 euros, Orange 35,95 y 47,95 según se opte por video streaming en el móvil con calidad HD o 4K. Y como seguro que este atracón de números te ha mareado un poco, recuerda que tienes toda la información en facua.org. ¡Suscríbete al canal!